Y continuamos con más información porque la Federación Nacional de Empleados Públicos, FENASEP, denunció el despido de funcionarios que pertenecen a la carrera administrativa, los cuales reciben salarios inferiores a los 800 dólares, mientras allegados a dirigentes del PRD y altos funcionarios continúan, según ellos, recibiendo jugosos salarios sin devengar dicho pago. Ahí tienen que irse lo más nuevo. Sin embargo, ya tenemos algunos casos como el de Mi Ambiente, que está llena de comisionados y subcomisionados jubilados con jubilaciones entre 6.000 a 5.000 balboas y con salarios entre 4.000 a 2.500 que están dentro del engranaje, que están ahí, siguen ahí, pero votan a funcionarios que están entre 800 y 1.000 balboas, que son hasta permanentes. No es ético. Aquí se viola la ley de ética que existe porque se habla de legalidad. La legalidad es cumplir con la ley y la Constitución Nacional. Nosotros estamos planteando de que aquí los funcionarios que sean destituidos, destituidos porque es una reducción de fuerza. Usted sabe que tiene que irse lo más nuevo, no lo viejo, porque ya esto sería nuevamente entrar en el clientelismo político de sacar a funcionarios de 10, 15, 8 años de servicio para favorecer todavía a los grandes gamonales que están dentro del engranaje gubernamental, cobrando alto salario, reducción. Propusieron también que iba a haber un retiro voluntario que no se ha dado todavía, ni siquiera hay viso de que se vaya a dar, porque un retiro voluntario le permite a un funcionario irse dignamente con algo en la mano y cobrando también su prima antigüedad. Gracias por ver el video.